Bueno, 10 y cuarto, no sé por qué me cedió Reinaldo hoy la cabecera de la mesa. El trono. El trono. Bueno, ya que estoy acá te voy a entrevistar. No, yo te voy a decir una cosa, ¿sabés por qué te cedí el trono? Porque te di con pocas ganas de levantarte. Estabas fiel, ¿calf? Sí. Estaba quedado tirado. Te concedí, aparte todavía no te di el regalo de cumpleaños, entonces estoy con culpa. Yo me estaba por levantar y dijo que no, quedate, quedate. Pero quedate. Escuchame una cosa. Sí. Primero. Tenemos una entrevista importante después, ¿eh? Estén atentos. Primero que nada, ¿qué te iba a decir? Lo más importante, Central le ganó a Newell's el sábado. Eso primero, sí. Estudiantes que venía bárbaro, perdidos. Sí, perdón. Con dos goles de cabeza en el área, o sea, lo anti estudiantes. Segundo, las mediciones de la radio, ¿querés saber un cachito de eso? No, no sé, no se hace a la raca, con eso te escuché esta mañana, nuestra escuela, nuestra escuela. ¿Sabés qué pasa? No, no, yo te voy a contar algo de ayer que me parece más valioso que los números en sí, porque nosotros nos damos cuenta. Ayer fui un rato a la FED, que es la feria de editores independientes que se hace todos los años. Va muchísima gente, primero la vitalidad que tiene el mundo editorial en la Argentina, estoy hablando no de las grandes editoriales, sino las más pequeñas, que hay 200, es impactante. Me tuve que ir, estuve 15, 20 minutos primero por la cantidad de libros que me daban, con muy buena onda, no podía agarrar más libros porque la gente decía, mirá, mostrá esto que acabamos de editar en tal lado. Pero no sé la cantidad de gente que me hablaba de la radio. Algo impresionante, impresionante. Te das cuenta que de pronto la radio está ocupando un lugar que a nosotros, por lo menos yo creo que esto lo compartimos, nos llena de orgullo. En medio de tanto despelote, de tanta cosa con mala leche, de tanta fake news, de tanta operación, de pronto que esta radio sea un espacio de intercambio de ideas, de periodismo, me parece que está buenísimo. A ver, no estamos hablando de que... La audiencia nos está acompañando, parámetro. No, no estamos hablando de que nos transformamos en el Barça. No, no, no. Es cuando Chacarita festeja que entra una octogonal. Exacto, es el Rayo Vallecano en todo caso. Claro, de repente... Es el Rayo Vallecano que pivó. Con todo respeto a Ale Fabri, el día que Platense llega al cuarto puesto, dice, che, mirá dónde estamos, podemos ser campeón. Después nos sale campeón, pero ese día... No importa. Pero nosotros somos platenses, ¿no? Una cosa así. A ver, no, de verdad, nosotros decíamos hace un rato, charlando con Rinaldo sobre un fenómeno que... Es de mal gusto poner un adjetivo, pero es muy potente. A ver, si vos comparás con los promedios del año pasado, en todos los horarios, esta radio está duplicando. Y muy rápidamente. Entonces, eso evidentemente tiene que ver con varias cosas. Una de las cosas que tiene que ver es que mucha gente siente acá un refugio. Cambió la situación, ganó Milley. Milley se pone... Encarna valores que no son los nuestros. Valores que nosotros creemos en otras cosas. No creemos que haya que tratar de, no sé, humillar a Florencia Peña porque un día estuvo con Alberto Fernández. Nos parece que no está bien eso. Nada, lo que acabas de leer recién de lo que subió a su cuenta de Instagram, ¿no? La sociedad ideal, el progre es una prisión. Una cosa de locos. Después acusaron a un montón de periodistas de haber ocultado la golpiza de Alberto Fernández. Ninguno. Desde Morales Solá hasta Diego Schengman pasando por Luciana Keuna. Sí, cualquiera. Llegando hasta mí, a Fontevecchia. Ocultamos algo, cosa que es categóricamente falso. Mentir, en definitiva. De última, eso lo conecta con Alberto. Nosotros expresamos valores diferentes y me di cuenta que hay mucha gente que está buscando valores diferentes. Un poco nosotros vivimos eso con páginas en los 90. No sé si es lo mismo, no sé si es de la misma dimensión, ni de la misma trascendencia. Pero algo de eso hay. Después nos permitimos preguntarnos cosas nosotros mismos, revisar, discutir, discutir sobre algunas cuestiones, proponer la discusión. Me parece que está bueno eso. A ver, y voy a decir una cosa que está mal que la diga yo, o sea, exclúyame a mí. Pero es una radio de gente buena. Tampoco digo que las otras no lo sean, pero la gente que conduce acá, que trabaja acá, que es gente buena. Gente que nos confiamos en nosotros, uno quiere más a unos que a otros. No, pero por eso nos reunimos también, no es común. Lo del superpase que parece una pavada no es común. No es habitual. Combinar que todo el mundo venga a un horario para hablar. Hay un lugar de respeto recíproco, o sea, estamos muy contentos. Además, el acompañamiento de la gente nos permite trabajar también más tranquilos. Sí, porque si la audiencia acompaña, el anunciante acompaña, todo empieza a funcionar. No, y después todo, porque hay una cosa que tiene que ver con, uno está pensando todo el tiempo cuánto mide lo que hace, cuánta gente hay. Si hay mucha gente, lo pensás menos, porque hoy yo le decía a Ray, no te preocupes por la tanda acá, la tanda allá. Si la gente está acompañándonos, no va a cambiar mucho por dónde pongamos la tanda, que siempre son cosas de oficio, que ni vale la pena contártelo. Sí, no, no, a la gente no le importa. A nosotros sí. A nosotros sí, porque estás peleando cada minuto, pero bueno, uno puede relajarse también con eso, o sea que es muy lindo. Está bien. Bueno, empecé a hablar, te quiero preguntar varias cosas. En un rato va a estar Luis de Lía con nosotros, que ha sido protagonista también de los últimos días de la información. Y bueno, o sea que dijo que se tenía que suicidar a Alberto Fernández, y cuando Alberto Fernández le escribía, ponía en tiempo real lo que Alberto Fernández le decía. Es decir, fue muy impactante también eso. Vamos a hablar de eso también. ¿Qué me querías preguntar? No, primero Fabiola, viste el reportaje. Sí, claro, claro. Este fin de semana no hablaron los dos, en definitiva, que eso fue lo novedoso a nivel periodístico, ¿no? Por el lado de Fabiola, ratificando todo lo que había dicho en la denuncia. Mañana creo que hablo otra vez con Arcolini, diciendo que fue agredida por Alberto Fernández. ¿Sabés qué me llamó la atención? No sé si a vos te pasó. ¿Viste que no lo nombra? Nunca dice Alberto. Es cierto. Es esta persona, me llamó mucho la atención. Es cierto. Esta persona, ¿qué? Porque el padre es su hijo, ¿no? Me llamó muchísimo la atención. No sé qué querrá decir, no estoy haciendo ninguna interpretación de nada, sino simplemente que me llamó la atención. Ella no habla de casi nadie, ¿eh? Casi cuando le dicen, bueno, fotos de quién encontraste, de muchas mujeres, de quiénes. No, no puedo. ¿Y a quién hablaste? Hablé con el Ministerio de Mujer. Y le preguntan, ¿con quién? Ustedes ya saben. Sí, sí. Esa historia de evitar nombres en la declaración es algo que en general se repite. Pero, pero... Habla de la vocera del presidente y no habla de Zerruti, de Gabriel Zerruti. Pero de tu pareja, que no nombres, me pareció una curiosidad. Tal vez está muy enojada. Me pareció una curiosidad. Me imagino que tiene razón de estar enojada. Sí, me imagino que sí. ¿Qué te parece? Bueno, mañana va a ratificar todo esto. A mí me llama la atención la tapa de Clarín hoy diciendo, Fabiola declara y denuncia que las agresiones empezaron en 2016 en Puerto Madero. Creo que voy a hacer un argumento para que se quede con Ercolini la causa. Vos ya sabés mi opinión. Lo mejor que le podría pasar a esta causa es que no la tramite Ercolini. Para que nos deje a todos tranquilos, que un juez va a ir a fondo, sin estar influenciado por nada de lo que tiene que ver con Lago Escondido. Pero me llama la atención que sea la tapa de Clarín, que justamente es el grupo que invitó a Ercolini a Lago Escondido. Pero bueno, y después Alberto... Pero déjame decir algo de Fabiola Andrés. Hay una cuestión humana. A mí me parte el alma. A mí me parece que... Yo le creo a ella. Yo creo que eso que ella cuenta... Y sí, pero todos le creemos. No, está bien, pero alguna gente dice, yo le creo, pero falta la justicia. Está bien, obviamente... No, después hay que ver un montón de cosas. Hay que ver un montón de cosas, y no hay que negarle el derecho de defensa a Alberto. Por supuesto, yo no digo que tiene que ir en cana, solo decir a la justicia. No, esa es una pavada que dijo Petri. Muy peligrosa, por cierto. Yo lo que digo es, me preguntás si le creo, y yo sí le creo. Yo creo que eso pasó. Tal vez me equivoque, tengo derecho a equivocarme, pero le creo porque la veo, porque la narración me resulta creíble, porque ella, al contarlo, se expone a cosas que ya están pasando, que son espantosas, porque además no se conoce... No, pero aparte tiene prueba documental. No se conoce por ella esto. No se conoce, que es otro tema. Se conoce porque apareció en un celular donde se investigaba otra cosa. Entonces hay muchas cosas que... Y me parece que... Bueno, pasa eso y me parte el alma, porque estamos nosotros contando un caso de violencia de género en tiempo real. Es decir, los casos de violencia de género son privados, donde casi nadie habla, y de repente acá estamos todos mirando, todos viendo la infidelidad de él, todos viendo lo que dice ella, todos viendo los golpes, todos viendo... Tiene algo medio impuduroso, como obsceno la exhibición de todo esto, pero en esa narración, vos viste cuando decís, cuando una chica denuncia abuso intrafamiliar, se expone a muchas cosas dentro de esa familia. Gente que empieza a dudar, que bueno, la culpa es tuya. Muchas veces no se denuncia por miedo también a la violencia. A todo eso que viene. Bueno, ella denuncia, y lo que recibe, no es muy buena gente a la que Ra la responderá, pero la reacción de Villaruel para mí es muy violenta. Es decir, porque si ella está denunciando y está en crisis, que la vicepresidenta le diga las cosas que le dijo... No le tengo lástima, dice. Por más que tenga razón, la pone en una situación de mayor vulnerabilidad. Y viniendo la vicepresidenta, a un montón de otra gente, porque aparece mucha gente criticándola. Y entonces, otra vez, la discusión sobre Fabiola, que ya no tiene que ver con la... Entonces, es todo con la violencia de género, sino eso de una persona muy sola, muy... ¿Cuál es el próximo paso? Es decir, ¿quién la va a proteger a Fabiola después de esto? No el peronismo, no los libertarios, que en todo caso, ¿qué les importa a Fabiola? No, no, están haciendo su negocio. Entonces, vos ves algo... Hay algo que me pasa a mí humanamente, y después me pasa algo sobre Alberto. Es decir, Alberto Fernández, yo, un poco lo damos fuera de aire, era un político clásico, rosquero, un poco falluto, que vos sabías que te decía vos una cosa y a la otra la contraria, con una mirada de la política que tal vez había momentos que era interesante, que decía una cosa y la contraria, que le decía a uno una cosa y a otro exactamente la opuesta. Pero, entonces uno entendía, bueno, ojalá a este tipo le vaya bien, pero débil, es decir, cuando Cristina lo eligió, yo dije, el problema no es que va a ser un títere, sino que no va a ser suficientemente fuerte para... Pero no imaginamos que era un mal tipo, o que era tan mal tipo, ¿entendés? Entonces, mi sensación es de defraudación en términos personales. Sí, claro. Bueno, conocemos nosotros, lo conocemos hace veintipico de años. Claro, tampoco yo hubiera dicho que ponían las manos al fuego por Alberto Fernández, ni en pedo. Pero la idea de que podía haber... Bueno, porque no lo ponemos por nadie, me parece. No, bueno, pero... Por nadie de la política. No, está bien, yo por vos lo pongo. Está bien, pero nadie de la política. No, está bien, pero había una cosa de él hacía el personaje o el tipo, todo el tiempo, hacía el personaje o el tipo, y entonces uno es ingenuo en eso. Entonces, me reprocho en eso algo de ingenuidad. Y mucha bronca, porque lo que encontrás después, ¿no? El doble discurso permanente, y después, bueno, ni quebrar la relación de pareja. Bueno, porque también aparece lo de la infidelidad, lo de Tamara, lo que genera, más allá de que se ha subido esto de forma maniquea, también resquebraja, resquebraja todo. Una frivolidad, una frivolidad, una frivolidad, falta de responsabilidad. Enorme, enorme. Bueno. ¿Qué dice Alberto en la charla que tiene con Bervisky? Que llama la atención porque justamente dice que no publica la entrevista porque tiene que salir en el país, el país no la publica a su vez porque no tiene el ok de su equipo de género. Él dice que el hematoma no se dé un golpe sino un tratamiento estético contra las arrugas. Pero ahí tiene que ofrecer alguna prueba. Y sí. Es decir, ¿dónde fue el tratamiento? ¿Quién fue el médico? De verdad, deberá presentarlo, sí, judicialmente, porque la verdad que es fuertísimo. Después habla de alcoholismo. Bueno, es el argumento que va a usar, uno ya ve, la línea de defensa de Alberto Fernández, que tiene una compleja situación psíquica. Bueno, si ella fuera alcohólica y si ella tuviera eso que dice él, ¿qué tiene que ver con pegarle? En absoluto, nada. Es decir, ¿qué tiene que ver con pegarle? No veo cuál es la relación. Entonces, no veo por qué explicitar el argumento. Pero bueno, va a ese lado, ¿no? Dice que tiene chats, no sé, con la madre. Bueno, veremos. Después hay tres frases de él que según Barbieski repite en manera obsesiva, dice, si soy un golpeador, ¿por qué se sometió a un tratamiento de fertilidad para que tuviéramos un hijo? Eso no es contradictorio. Después dice, ¿por qué no hay un solo testimonio de alguien a quien ella le hubiera contado el alegado del trato? Hay un testimonio, porque ella se lo cuenta a María Cantero, si es que los chats son ciertos y da toda la impresión de que sí, sí se lo contó a alguien. Y después dice, viví 17 años con Marcela Luchetti y la madre de su hijo Tani y 10 con Milby Barra y no hay un solo episodio de que yo las haya agredido. Bueno, la gente cambia también. Sí, no, eso no sirve. Para mí lo único que le puede servir como argumento es si tiene pruebas de algo, de lo que dice. Lo demás, esto es una valoración. Bueno, ahí estamos. Hablamos de Milley, un poquito de los últimos tweets de Milley, Milley acusando a periodistas, entre ellos a mí, de haber ocultado los golpes de Alberto Fanguela. Es una canallada total, ¿no? A Tinturelli, a Tinturelli, así lo llama, a Fontevecchia, a Luciana Geu, a Maru Dufar, a Jessica Boss y a Diego Schengmann, a Morales Solá, a Joaquín Morales Solá, Jorge Fernández Díaz y María Laura Santillán. Después, hablando Milley de las pautas del poder, jugando con la palabra pauta y puta y poniendo las caras de cuatro mujeres. Hablando de pautas, después te hago un paréntesis. Sabés que viene pauta oficial, ¿no? Empieza a venir pauta oficial. Ah, vi algo. La FIP. Mirá vos. Sería interesante ver cómo se va a distribuir esa pauta. Son mil millones por mes. Mirá. Ya está, ¿no? ¿Te das cuenta? Atención con ese dato. Lo publica la Política Online el viernes. Se autorizó mil millones de pesos por mes en pauta de la FIP para incentivar el blanqueo por necesidad de dólares, obviamente. Después hay algo del pensamiento predicial. Digo porque era una promesa de campaña. Que a mí me cuesta seguir. Porque dice, pregunta para los imbéciles del centrismo bien pensante. Porque hay categorías. Están los voluprogres. Sí, y el centrismo bien pensante. Yo me siento más cerca del centrismo bien pensante. Yo me siento más el iconoprogres. No el voluprogres. Yo estoy zafando de todo, te te cuentas, ¿no? Estás zafando, sí. Es sospechoso. Sí, sospechoso. Dado que para ustedes todo lo correcto es lo que está en el centro. Pregunto, si matar está mal y respetar la vida está bien. Aunque se toman alguna licencia poética para con el aborto. Las golpizas de Alberto Fernández a Fabiola Yáñez para ustedes, voluprogres, ahí mezclas uno con otro. ¿Es el paraíso? ¿Acaso a los que nos oponemos a estos hechos espantosos nos van a volver a tildar de fascistas? Haber tildado de fascistas a quienes hemos marcado la línea de un plano moral los hace cómplices involuntarios o involuntarios por déficit de IQ de las atrocidades que padecen los argentinos de bien. Nota aclaratoria, la consigna no solo está dirigida a los políticos y también a los periodistas cómplices de haber defendido ideas espantosas mientras perseguían y cancelaban a la que pensaba distinto. El presidente de la nación. Bueno, diez y media, cuando volvemos de la tanda vamos a estar hablando con Luis de Lía, dirigente social que estuvo cruzando mensajes con el presidente hace apenas unos días. Con el expresidente.